España es sobrenatural, lo más selecto del ocultismo ibérico, redactado por Mundo Bruto y Vacaciones en Polonia. Editorial Melusina. Capítulo de hoy. El franquismo mágico. Segunda parte. Bien, el generalísimo, además de su conocida parafilia por los secretos de cadáver, se asegura en algunos libros, como por ejemplo Franco Top Secret, que también era un gran aficionado a la ouija. Al parecer este vicio lo adquirió a través de su propia madre, que como cualquier otra señora de bien de la época, compaginaba divinamente los rosarios con las sesiones espiritistas, llegando a hacer de medium en ocasiones muy señaladas para el divertimiento de las oligarquías de Ferrol. Quizás nunca sepamos a qué entidades convocó su hijo en sus sesiones secretas en el pardo, pero sospechamos que una vez liado con el tablero de la ouija, el pequeño dictador conjunto Hitler y Mussolini, pues bueno, debía de invocar a unas entidades muy peculiares en aquella casa. Tampoco nos extraña mucho que la noche en que murió Franco, algunos de los periodistas que estaban reunidos en el Hospital de la Paz, pues bueno, pasarán el tiempo haciendo ouijas, aunque también sabemos que estaban apostando por Ras, en las que preguntaban primero si la operación Lucero estaba ya en marcha de una vez por todas, y segundo, quién iba a morir después de Franco, Sipemán o Tarancón, como cuentan algunos compañeros de la agencia de Europa Press. La legendaria obsesión de Franco con la masonería, pues es sin lugar a dudas una de las constantes de su vida, junto con la caza, los pantanos y sus delirios de grandeza. Claro, es que así se explica, por ejemplo, su último discurso en la Plaza de Oriente, a pesar de las risillas cariñosas de la multitud, se explica que el caudillo hiciera una vez más hincapié en la terrible conjura masónica, citando el discurso del generalísimo, dijo que todas las protestas habidas obedecen a una conspiración masónica izquierdista de la clase política en corto uvernio con la subversión comunista terrorista en lo social, que si a nosotros nos honra, a ellos les envilece. Sí, como vemos, en este caso, esto fue un franco, fue un auténtico visionario que supo ver perfectamente la llegada de José Luis Rodríguez Zapatero. Si a las lecturas mal digeridas de Leo Taxil, los protocolos de los sabios de Sion, la encíclica Humanum Genus y los disparates del obispo Gomá, le unimos su fobia paranoica a los masones, quizás no ha de extrañarnos que acabara convirtiéndose en un fanático completamente obsesionado con los hijos de la viuda. Hasta tal punto fue todo esto, hasta tal punto llegó su extravío que no contento con cargarse a más de 3.000 masonazos y firmar en 1940 la ley para la represión de la masonería y el conturbierno, que incluso llegó a incluir 18.000 fichas de personas en el archivo de Salamanca bajo sospecha de ser masones, con los consiguientes procesos, expropiaciones, encarcelamientos, etc., amén de mandar construir allí mismo una especie de museo de la masonería. Bueno, pues también vemos que Franco se vio la obligación de publicar una serie de artículos antimasónicos bajo el seudónimo de Hacking Board. Eso es, Hacking Board. Pocos geniales estadistas pueden presumir de tener un nom de plume tan extraordinario. Bueno, estas perlas fueron apareciendo paulatinamente en el diario de arriba entre 1946 a 1951 para posteriormente ser recopiladas en forma de libro. El libro se tituló Masonería y está publicado en el año 1952 bajo una editorial madrileña. Y, por supuesto, no se vendió la intemerata como el make-up, pero la repercusión que tuvo fue notable, llegando los noticiarios de la época a difundir una supuesta entrevista entre Franco y Hacking Board, en la que ambos conversaban distendidamente. Sin duda hablarían, nosotros entendemos que podrían dos voces, de pasajes de este libro especialmente salados. Citando parte de este libro, uno de los párrafos señala que los que crean que la masonería se da alguna vez por vencida se equivocan. Hija de la maldad, su espíritu demoníaco sobrevive a la derrota y se encarna en nuevos seres y en nuevos territorios. Hemos de desconocernos al sol de la gloria y del resurgimiento si queremos librarnos de la sombra inseparable de las asechanzas masónicas. Lamentablemente, el libro de Hacking Board, y pese a tales destellos mágicos, más parece escrito por cualquier tertuliano de libertad digital que por el centinela de Occidente y campeón de la cristiandad. Capítulos tan prometedores como El Gran Secreto, Un Secreto Desvelado o Alta Masonería, al final se pierden en la garbancera visión geoestratégica dominada por el contubernio judeo-masónico en colaboración con la pérfida Albión. Aún así, el concepto que Franco quiere grabarnos a fuego es que la masonería promulga un sincretismo que mezcla desde los misterios de la cábala del Antiguo Oriente hasta las manipulaciones tecnológicas del modernismo occidental. Algunos autores justifican esta manía persecutoria y estas cosas suyas por la rotunda negativa que tuvo de los superiores desconocidos a aceptar que es semejante sujeto en sus logias. Es así, a ver, cuentan que Franco quiso ingresar en la masonería pero hasta en dos ocasiones fue rechazado. La primera intentona la hizo en el año 1926 cuando estaba guerreando en Marruecos con la logia Lucas de Dardache pero los compañeros militares no le admitieron debido a su carácter intolerante. La segunda fue en el año 1932 ya la desesperada pero vaya, que ni por esas. Lo que sí que es un hecho es que su hermano Ramón sí fue masón de hecho fue masón en la logia Plus Ultra no se podía llamar de otra manera y también parece que lo fue hasta su propio padre mientras que su otro hermano Nicolás perteneció a los rotarios. Pues figurados, ¿no? O sea, todos los tíos de la familia masonazos menos él debería pensar Paquito para sus adentros y él sin poder entrar ni siquiera en los canteros. Para consolarse de tanto desaire y tanta vergüenza Franco estuvo a punto de ser ordenado cardenal católico o fue glorioso cautillo de España por la gracia de Dios y nombrado por Pío XII caballero de la suprema orden de la milicia de Jesucristo. Pero claro, es que aquello no era lo mismo. Citando al libro de Franco Top Secret redactado por José Lesta y Miguel Pedrero aquí vemos, citando este libro que señalamos era evidente que el régimen estaba alimentado por un gran número de sociedades secretas creencias esotéricas, sectas, prácticas mágicas y un largo rosario de fenómenos asociados al mundo del esoterismo desde los masones pasando por la iglesia de Satán a la que pertenecería un alto cargo diplomático del gobierno de Franco hasta el Opus Dei. Siete miembros o simpatizantes de Monseñor Escrivá pasaron entonces a ocupar ministerios claves como fue el de Industria Hacienda y coparon los puestos más importantes en el Consejo de Estado. Citando también al número 48-49 del Ojo Crítico Las supersticiones de un dictador el Opus contaba con el beneplácito de Carrero Blanco al que habían salvado su matrimonio y vino a ser en la dictadura lo que la masonería era a la república. Lo asumimos es así, lo asumimos o sea, Franco podía ser un fanático meapilas y un supersticioso terminal pero lo que nadie puede negar es su pragmatismo de genial estadista porque pese a odiar con todas sus fuerzas a la masonería Franco permitió las logias en las bases americanas como la de Morón Torrejón y Zaragoza también permitió la existencia de sociedades ocultas tan poderosas como lo fue el Opus Dei secta destructiva creada por Monseñor Escrivá como respuesta a la masonería leemos en camino la máxima 833 no ves como proceden las malditas sociedades secretas nunca han ganado a las masas en sus antros forma formados por unos cuantos hombres demonio que se agitan y resuelven a las muchedumbres alucándolas para hacerlas ir tras ellos al precipicio de todos los desórdenes y al infierno porque ellos llevan una simiente maldecida bien ya en vida del caudillo eran muchas las voces pues que reconoce reconocían al generalísimo pues como un hombre santo no solo era su hermana pilar quien dijo que un día tocarían abuelo las campanas y su hermano sería santificado o su colega tuyido millanastrai quien decía que franco era un ser enviado de dios había también quienes consideraban a este muchacho de ferrol una reencarnación en pequeño claro de santiago matamoros aunque claro franco siempre se veía más como san fernando la iglesia iba mucho más lejos el cardenal plai de niell aprovechó el sermón de bodas dirigido a carmencita franco su hija y al marqués de villa verde para equiparar la pareja de la virgen maría y san jose con la de franco y doña carmen aún a día de hoy cuando sus fans más acérrimas siguen pidiendo la canonización del fenómeno no debemos olvidar que ya fue este un hecho santo por la iglesia de palmar de troya lo cual es un motivo además de otro caso de grandísima relevancia en lo mágico dentro de la historia de españa totalmente acorde a la figura del caudillo aquí dentro de la historia del palmar la presencia de franco es insustituible y casi no se entiende el fenómeno sin él citando a monseñor guerra campos la iglesia católica ha tenido en franco a un hijo muy suyo como san fernando rey de españa o san luis rey de francia aquellos que tratan de descalificarle buscan descalificar a la iglesia fin de la cita de acuerdo pues si todo el mundo pensaba así lo lógico era pues que su tumba fuera la de un dios entonces pensemos en la grandiosa pirámide que podía haber sido el valle de los caídos si al final no mete mano la iglesia por envidiosa de tanto protagonismo el monumento fue pensado como un gigantosco tetraedro más grande incluso que la pirámide de keops una tumba funeraria al más puro estilo egipcio construida por esclavos y repleta de signos y elementos mistéricos el propio franco habría talado el enebro con el que se hizo la cruz del altar mayor siendo en el enebro enebro perdón un árbol sagrado considerado desde tiempos bíblicos un médium para invocar a los ángeles durante el franquismo se llegó a afirmar que esa gran cruz era la única construcción humana que se podía ver desde la luna hay especialistas también que afirman que existe una conexión topográfica y trascendente entre en el clave del monumento que está orientado hacia el escorial y el no menos sobrecogedor sagrado corazón del cerro los ángeles como un triángulo de poder telúrico que el franquismo quería aprovechar a toda costa años después se subo también que el monumento a la concordia podía haber quedado más grandioso si franco llega a hacer caso al proyecto que le presentó salvador saldali de jalonar el camino hacia el valle de los caídos con unos grupos escultóricos elaborados con los esqueletos de las personas allí enterradas es usted el mismísimo demonio salvador suponemos que le comentó franco antes de ir a echarse la siesta España es sobrenatural lo más selecto del ocultismo ibérico la siesta el mismo y el mismo le mal Gracias por ver el video.